El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó el pergamino de visitante distinguida al artista Yoko Ono, quien se encuentra de visita en la capital desde el pasado lunes. Le ofreció que la ciudad se convertirá en una galería urbana para disfrutar su obra, porque es un mensaje de paz por las libertades y la reivindicación de las mujeres, y se comprometió a promocionar su exposición Tierra de Esperanza, que se encuentra en el Museo Memoria y Tolerancia. Hoy nosotros estamos muy complacidos con su visita, hoy recibimos con mucho entusiasmo también su visita, porque con ella trae una exposición que en el nombre lleva un mensaje muy importante, muy fuerte, que es Tierra de Esperanza. Creo que hoy más que nunca se requiere de esto en nuestro país y en el mundo, porque el mundo también recibe y sufre de muchas de muchas de las situaciones que no quisiéramos ver, de muchas situaciones de hambre, de desesperación, de muchas injusticias. Luego de recibir el pergamino de la Ciudad de México, Yoko destacó que las mujeres tienen ya que tener una mejor posición y todos deben aprender que no son limosneras. Muchas personas, especialmente los hombres, piensan que nos tienen que dar algo, como si fuéramos limosneras y no lo somos. Estamos aquí paradas y sabemos que si nos abren las puertas y no nos tienen miedo, entonces podemos obtener muchísimo. Ya no se trata de retenerlo, que retener las cosas retiene energía, pero sepan que la energía, nuestra energía, va a cambiar al mundo. Tierra de Esperanza es una propuesta conceptual que involucra un llamado a la paz, el respeto por la dignidad humana y la no discriminación, reuniendo una emblemática selección de 16 obras que aclaran la trayectoria de la artista japonesa por cubrir un periodo de más de 50 años, con obras que van desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.